¡Suscríbete al canal! Hoy, chicas, estoy muy emocionada porque oficialmente empieza el meneo navideño en este hogar. El día de hoy voy a hacer unas cuantas manualidades o más bien transformaciones para utilizar en la decoración de mi hogar. Y lo primero que tengo por aquí son estos arbolitos hermosos. Quise compartirle este video porque así, si necesitan la idea o si les da la idea de lo que voy a hacer, pues a mí me encantaría que me digan en los comentarios, chicas. Primero les voy a hacer una historia de estos bellos arbolitos. Esto los pedí cuando terminó la temporada de Navidad del año pasado, pero yo los pedí en enero por ahí más o menos. Porque estaban al 75% de descuento en Michael's. El precio regular de este es $21.99 y el de este $16.99. Creo que estaba más al 75% de descuento porque yo pagué muy demasiado económico. Me entró una llamada y se me cortó, chicas. Pues como les decía, los compré bien económicos, bien hermosos. Pero la historia es que yo ordené estos, pero me enviaron otros. Déjenme mostrarles ahora. Ordené los otros y me enviaron estos. Esos son un material así como de hojalata. Están bonitos, pero como no fueron los que yo ordené, yo los llamé a ellos y les dije que me mandaron los que no eran. Entonces ellos me dijeron que me quedé con estos y también me enviaron lo que eran. Pero el pequeñito llegó roto. Lo volví a llamar y les dije que me llegó roto. Entonces ya no habían más. Así es que estuve pegando, chicas. Es una historia como que... Pero eso fue lo que pasó. Así es que como fue un regalo de Michael's. Gracias, Michael's. Lo vamos a transformar, chicas. Hasta ahora tengo pensado pintar esto de blanco y la parte de la base y la estrellita de otro color. Pero no me decido si oro o plateado. Así es que acompáñenme a hacer estas transformaciones. Vamos a empezar por estos dos. Lo voy a estar pintando en color blanco con esta pintura en spray. Lo pueden encontrar en Walmart o en cualquier tienda. Solamente le estuve dando una capa de pintura. Hubiera podido darle dos, pero lo voy a dejar así. Y antes de que se secara la pintura, pues le puse un poquito de este glitter en color blanco con tornasol. Como pueden ver ahí, se ve muy bonito el brillito. Y esta parte así de las esquinitas, esto era nieve artificial. Por eso se mira así. A lo mejor le de otra capa o no sé, pero por el momento así es que va. Entonces ahora la base se la voy a pintar con esta pintura en color gris. Tiene un poquito de glitter, pero además de esta. Esta la pueden encontrar en Michaels o en Walmart. Le voy a colocar este brillo, miren. Un color plata con tornasol. Miren qué hermoso. Este es de la tienda de Michaels. Y el color es. El color dice blanco plateado. En inglés, bling. Es un brillito muy hermoso. Así es que vamos a hacer eso fuera de cámara. Voy a pintar con este y de una vez agregarle el brillito. Ahí tiene la base ya pintada. Y la parte de arriba se lo pinté de dorado. Ahora, las bolitas que tenía en color rojo, pues se la pienso poner de este mismo color o a lo mejor dorado con el marcador. Estos marcadores lo pueden encontrar en Amazon. Vienen en diferentes tamaños de la puntita. Miren, es pintura, pero en marcador. En verdes estaban muy bonitos, pero como yo no iba a usar verde, decidí pintarlos. Así es que si ustedes tienen unos pinitos por ahí, lo pueden pintar. Y miren qué bonitos están. Quedaron de tienda. Están hermosos. A lo mejor estos lo esté utilizando. Bueno, ya verán dónde. Ahora vamos a transformar esto que al igual lo vamos a pintar en color blanco con la misma pintura. Y como pueden ver, aquí ya estaba pintado. Igual le dejé caer un poquito de glitter antes de secar la pintura. Me decidí por la base de plata, como pueden ver, y esto en color blanco. Esto que tiene aquí como un poquito levantado, pues le voy a poner un poquito de matte patch y luego le voy a poner este glitter en color oro. Para darle así como que un poquito de color oro. Pues miren, así está. Esto de aquí, la pintura estaba un poquito mojada todavía y ya este se le quedó, pero no importa. Está bonito así. Y aquí está el resultado. Miren qué bonitos están. Así es que ahora espérense a ver dónde vamos a utilizar estos en nuestra decoración. Tengo este copo de nieve que el año pasado le hice una manualidad. Como pueden ver, ya la estacha se le quitó de estar guardada. Pero ahora lo voy a pintar completamente en color silver, en color plateado. Miren, aquí ya lo pinté en color silver y le di un poquito de color dorado así en los detalles. Ahora lo vamos a dejar secar y luego le muestro. Miren qué bonito está. Este lo voy a utilizar en el baño grande que voy a poner un tema de copos de nieve. Miren qué bonito está y le di otra oportunidad. Ahora voy a transformar este note cracker. Lo voy a pintar porque ya la pintura está un poquito vieja. Aquí ya lo tengo pintado en color dorado, como pueden ver. Ahora le voy a dar unos detalles así como lo tenía antes. Le voy a pintar estas cositas así en color plata con esta pintura. Y antes de secarse le voy a poner un poquito de glitter. Para que esté dorado o un plateado. Y aquí pueden ver el resultado. Miren qué bonito quedó el soldadito. Está hermoso en color plata y oro. Son dos de los colores que voy a utilizar en la decoración de navidad. Miren qué hermoso quedó. Aquí tengo este cuadrito que ya me iba a deshacer de él. Pero me encanta tanto por el espejo que le da como una dimensión ahí a mi área de café. Así es que una vez más lo voy a estar transformando. Voy a usar este wallpaper en color plata que lo compré en la tienda de El Family Dollar. Y el marco lo voy a pintar con esta pintura que tengo hace mucho tiempo aquí. Aquí ya lo tenía pintado. Como pueden ver este color plata está bien bonito. Parece un color metálico. Y ya le puse el papel. Pero como no se miraba bien le puse uno en color dorado. Miren qué bonito está el contraste con dorado y plateado. Y lo pondré igualmente en mi área del café. Aquí tengo estos tres portabelas que son de la tienda de El Dólar. Voy a pegar dos de ellos. Y el otro lo voy a dejar así. Aquí ya lo tenía pegado. Lo dejé unas cuantas horas para que el pegamento seque bien. Y lo vamos a pintar con la misma pintura en color plata. La pueden encontrar en Target, Walmart o cualquier tienda. Miren qué bonitos han quedado. Decidí ponerle un poquito de esta cinta para darle el toquecito dorado. Y aquí están. Miren qué bonitos. Así se mira el resultado. Lo podré usar en cualquier espacio de mi hogar. Pero hasta ahora no tengo el espacio decidido para dónde lo voy a usar. Pero lo puedo usar donde quiera que se me ofrezca. Aquí tengo este plato que es de la tienda de El Dalletree. Lo voy a estar pintando color blanco y dorado. Primero lo pinté de blanco. Lo dejé secar. Y luego le puse el glitter y lo sellé también. Miren está bien bonito. Y decidí ponerle un poquito de este tape también. Para darle una terminación así a las orillas porque se me manchó un poquito. Miren aquí está el plato. Este lo puede utilizar en cualquier espacio que tampoco tengo decidido. Pero miren se puede usar con unas florecitas. Con unas bolas, ornamentos. Con unas toallas en el baño. Con lo que sea que se me ocurra. Miren qué bonito quedó el platito. Tengo estas dos velas que son de batería. Me las mandó la compañía de iluminar hace ya tres años me parece. Le voy a pintar la parte de arriba. Esta en color plateado con esta pintura. Y luego le voy a colocar un poquito de glitter de esto. Le voy a dar un toquecito diferente aquí. Miren aquí ya tiene el glitter y está muy bonito. Son unas velitas en forma de esferas. Miren qué bonitas están. Y el cambio con el color plateado le cayó muy bien. Si no me decido pues como quiera puedo ponerle encima el color dorado. Pero por ahora estoy contenta con el cambiecito que le di. Por aquí tengo este set de medias o de botitas así navideñas. Miren esta la compré cuando terminó la temporada. Bien económico en la tienda de TJ Maxx. Como tiene los pompones rojos se los voy a cubrir con esta tela que es de un vestido que pedí de Shane. Las que vieron ese video pues ya les hice ese cuento. Voy a cortar cuatro pedacitos para, bueno ocho pedacitos para cubrirle los pompones a las medias rojas. La quise comprar así porque estaban económicas. Pero como no voy a utilizar rojo se lo voy a cubrir. Y ya luego que vaya a utilizar rojo pues le puedo remover la tela y quedan intactas. Se la voy a poner con la aguja no con el silicón caliente. Simplemente con un bowl estuve haciendo el círculo. Primero intenté con uno más pequeño y no me quedó. Así es que intenté con este más grandecito. Luego lo corté como pueden ver aquí. Tengo los círculos y luego le cosí la parte de la orilla. Miren formando una bolita. Luego le entré el pompón y cerré con el hilo. Como pueden ver aquí ya está el resultado. A lo mejor le agregue un lacito en color dorado. Vamos a ver qué más se me ocurre. Pero por el momento ya le tapé los rojos que era lo que quería taparle. No quedaron muy bien pero en realidad no quería dañarle los rojos porque lo puedo usar más adelante. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que le haya dado alguna idea. Y si fue así déjenme saber en los comentarios. Creo que el siguiente video va a ser abriendo el árbol. Tengo ese árbol ahí desde julio chicas. Me enviaron el árbol en julio y yo estoy ya ansiosa por abrirlo. Así que a lo mejor si tengo tiempo en el siguiente video va a ser abriendo el árbol y mostrándoles las compras para decorar el árbol chicas. Pues sin más nada que decir aquí me despido. Mil gracias, bendiciones, feliz resto del día.